Vamos a ir al concilio con tu Padre, con tu Espíritu Santo, dejando que les he ofendido, pero no me perdonen, hermanos. Amén. Vamos a tratar de cantar al Señor, cantemos todos, porque la Biblia dice, hermanos, cantar alegres a Jehová, habitante de toda la tierra. Así que, con la vista, pues, cantemos para que después no digan la Biblia que sirvió, no, hermanos. Si usted ha sido con un propósito, usted va de este lugar. Amén. Amén. ¡Tenemos a Dios! ¡Aleluya! ¿Se mueve la mano de Dios en su Palabra Viva? ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¡Sí! ¡Vamos a dar palmas por el Señor, hermanos! ¡Viva su nombre! ¡Viva su nombre! ¡Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva! ¡Se mueve la mano de Dios, en su Palabra Viva! ¡Se mueve, se mueve, se mueve todo bien! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.